Fans de Carrot, haters de Yamato, por favor no me dejéis ningún dislike todavía ni me insultéis todavía porque esto no es un vídeo para decir que Yamato se va a unir sí o sí simplemente es un pequeño análisis con una pequeña opinión y es más, este mismo análisis lo voy a repetir con Carrot para valorar las posibilidades que tiene de unirse a la banda o no así que si quieres verlo cuando lo suba ya sabes lo que tienes que hacer o sea, solo le das al botón de suscribirte y esperas que lo saque y mira, por si acaso estás viendo este vídeo y ese vídeo ya ha sido subido te lo voy a dejar por aquí arriba para que lo puedas ver tranquilamente antes de nada quiero decir que lo que voy a decir en este vídeo simplemente es un pequeño análisis desde mi punto de vista y que no es ninguna verdad absoluta porque la verdad absoluta en One Piece no existe a no ser que de repente en el próximo capítulo hicieran Nakama oficial a Yamato lo cual me sorprendería pero es que yo ya me espero cualquier cosa de esta obra lo que voy a hacer en el vídeo de hoy es analizar los puntos favorables de Yamato para que se una a la banda y los puntos negativos de Yamato para que no se una a la banda lo que tenéis que tener claro desde ya son dos cosas la primera de todas es que sí o sí el próximo Nakama que se una a la tripulación tiene que ser una mujer porque siguiendo el orden que se ha unido la gente es decir, se han unido cuatro personas por mar el segundo siempre ha sido una mujer y ya tenemos a Jinbe que se acaba de unir en este mar así que el siguiente que se una tiene que ser una mujer sí o sí ¿será Carrot? ¿será Yamato? ¿será otro personaje aleatorio que aparecerá de repente? no lo sabemos y la segunda cosa es que todos tenemos que tener bien claro que nadie más se va a unir a la banda al menos en este arco o sea, puede ser que después se una alguien pero al menos en este arco ya no es decir, puede ser que en un arco o en dos arcos se una Yamato, se una Carrot o se una alguien pero en este arco al menos es imposible ¿por qué? porque ya se ha unido Jinbe Jinbe se ha unido ya en este arco y si lo han unido específicamente en este arco es para que no se una nadie más al menos en este arco no sé cómo irá la historia en un futuro si se nos meterá Yamato en el barco seguirá con Carrot no lo sé seguirá Carrot Yamato se irá no lo sé pero lo que tengo claro es que en un arco o dos se va a unir a alguien pero a día de hoy no lo primero que tenemos que tener claro antes de decir si una persona se va a unir a la banda o no es que todo el mundo cumple ciertos factores los cuales son tener un pasado triste tener un sueño y sobre todo tener una función en el barco para que nosotros no notemos que esa persona está ahí de relleno y que no aporta nada a la banda de Yamato conocemos muy muy poco y su sueño por ejemplo no ha quedado del todo claro es decir quiere abrir las fronteras de Wano pero quiere ser como Oden por lo cual debería acompañarlo a Luffy al One Piece no tenemos muy claro del todo o sea esa parte todavía tenemos que ver cómo se desarrolla tampoco sabemos qué función tiene porque no se nos ha desarrollado el personaje lo cual estos puntos si no se cumplen realmente veo casi imposible que se una a la banda Yamato pero como ya digo todavía no sabemos si lo va a tener o si no lo va a tener porque es que hemos visto demasiado poco del personaje claro la gracia está en hacer el análisis ahora no cuando ya sepamos todo de Yamato esté subido en el barco y lleve tres capítulos unidos así ya no tiene ninguna gracia lo que sí sabemos de Yamato es que ha tenido un pasado triste porque se nos ha contado que no ha podido salir de Onigashima que ha estado con las esposas y que lleva ahí encerrada toda la vida y que Kaido le metía palizas es decir si esto no es un pasado triste yo no sé lo que es de momento vemos que cumple uno de los tres puntos lo cual bueno está bien pero yo quiero ver cómo se desarrolla el personaje y si los va a cumplir o no pero aparte de esto hay varios paralelismos en Yamato que se cumplen con otros Mugiwara para los que no lo sepáis Oda va siguiendo una especie de patrón en cada mar es decir en cada mar se van uniendo cuatro personas y en el primer mar se unieron Zoro Nami Usopp y Sanji en este orden en el segundo mar que fue el Grand Line se unieron Chopper Robin Frankie y Brook lo cual hace un total de cuatro personas por mar una chica y tres chicos y la chica siempre coincide que es la segunda en este mar que es el nuevo mundo se nos ha unido Jinbe por lógica todavía deberían de quedar otras tres personas que se unieran aunque esto bueno no lo sabemos porque no sabemos exactamente la duración de la historia pero por lógica deberían quedar tres personas aunque se me hace raro que no se hayan unido ya pero viendo el orden en el que se unieron los Mugiwara en cada mar encontramos ciertos paralelismos los cuales son muy interesantes tenemos el primero de Zoro Chopper y Jinbe también lo cumple que es que la primera vez que los vimos estaban encadenados o atados a algo tenemos el ejemplo de Zoro que estaba atado a aquella cruz que lo querían lo querían matar tenemos el ejemplo de Chopper atado al trineo y tenemos el ejemplo de Jinbe atado en Impel Down los segundos que se unían en cada mar fueron Nami y Robin las dos chicas injustamente trabajaban o estaban en la banda de alguien que iba contra los Mugiwara y que se puede considerar malvado por así decirlo y además tienen otro punto que es muy interesante que yo creo que si se cumple estará clarísimo que o Carrot o Yamato va a ser un Mugiwara y es que las dos han tenido el sombrero de Luffy puesto en su cabeza Luffy ya sabéis que se lo puso a Nami en Arlong Park pero Robin la primera vez que apareció frente a Luffy y los Mugiwara en el barco en el Merry lo que hizo fue ponerse el mismo gorro ella en la cabeza y justo a las dos han acabado siendo Mugiwara cosa que no se ha repetido nunca más porque nadie prácticamente se ponía el sombrero de Luffy o Luffy se lo ponía a alguien los terceros que se unían eran Usopp y Franky los cuales han coincidido que los dos tenían seguidores ya puede ser la familia Franky que tenía Franky los niños aquellos que tenía Usopp y que los dos han arreglado el barco en el que tenían es decir vemos a Usopp arreglando el barco y vimos a Franky también arreglando el barco el cuarto que se unió en cada mar fueron Sanji y Brook los cuales coinciden en que los dos son unos pervertidos y los dos encima llevan traje y además los conocimos en un barco ya sea Brook en su barco o Sanji en el barco del Baratí como vemos hay pequeñas coincidencias en cada uno que Oda sabemos que estas cosas no las hace así porque estas cosas las se ha repetido muchas veces incluso en arcos muy distintos como puede ser el arco de Dressrosa o el arco de Alabasta que prácticamente son muy parecidos son como paralelos y la verdad pues bien siguiendo estos paralelismos a partir de este punto deberíamos hacer el análisis de si Yamato se va a unir o no tenemos que ver que cumpla con algunos de los paralelismos entre Nami y Robin y vemos que uno lo cumple muy bien y es que está en la tripulación de alguien que va contra los Mugewara y alguien que podemos considerar malvado que es Kaido obviamente sabemos que Yamato va en contra de su padre y tal pero eso no quita que sea un miembro de los Piratas Bestia aunque sea por obligación por lo cual la mete dentro de este patrón siguiendo esto la verdad que me diría más a Yamato y sacaría un poco a Carrot ya que Carrot a pesar de que cumple muchas otras cosas las cuales veremos en el otro vídeo este punto si que no lo cumple al menos de momento y Yamato lo cumple a la perfección y además como he comentado antes las dos se habían puesto el sombrero de Luffy en la cabeza de alguna u otra manera es decir que si Yamato ya se lo pone podemos considerarla Nakama si o si y lo mismo con Carrot otra cosa que tiene Yamato es que tiene un estilo de pelea bastante peculiar ya vemos que pelea con una maza una chica peleando con una maza se ha visto bastante poco desde Alvida prácticamente no se ha visto algo así además que lo que hemos visto de Yamato parece una persona que también es bastante fuerte y eso y yo creo que estaría muy guay el punto ese además que el diseño de Yamato rompe completamente con lo que estamos viendo en los Mugiwara es decir una chica así bastante alta fuerte también la vemos ahí con los cuernos el traje que lleva que me parece muy peculiar o sea a mi el diseño de Yamato la verdad es que me encanta y como ya digo los puntos que tiene que cumplir Yamato para unirse a la tripulación son los siguientes tener un sueño el cual sabemos que lo tiene pero no ha quedado del todo claro cuál es tener un pasado triste que sí que lo tiene tener una función en el barco que no lo sabemos aunque yo sinceramente apostaría porque es astrónoma por el tema de que si ha estado toda la vida en Onigashima lo único que podría mirar ella a lo mejor eran las estrellas y además teniendo el diario de Odin quizás se motivaba a poder salir afuera y tal y estudiando las estrellas y todo esto creo que nos podría relacionar un poco con el tema del espacio las lunas y todo esto ya que si no veo muy difícil la manera de meterlo en One Piece es decir si se confirma que Yamato es astrónoma o tiene una función muy importante en el barco creo que ya sería prácticamente un hecho y muchos estaréis diciendo ya pero es que el ser astrónoma no te aporta nada en un barco es decir no es nada completamente necesario que haga falta en el barco ya pero a ver Robin es arqueóloga y a priori no hace falta en el barco ni de broma porque ya me dirás tú un arqueóloga en un barco para qué hace falta pero en el mundo de One Piece es súper clave el papel de Robin porque si no no tendríamos One Piece no tendríamos Poneglyph y no tendríamos nada es decir que la función no hace falta que sea realmente importante para el mismo barco sino para la aventura como tal y yo creo que un astrónoma nos vendría bastante bien ya digo por el tema de las lunas el tema del espacio porque hay cosas por ahí arriba que no entendemos y creo que con un astrónoma o de alguna u otra manera las acabaríamos entendiendo también hemos visto que cumple perfectamente el punto de estar en una banda enemiga de Luffy como es la banda de Kaido aunque sea indirectamente y que vemos que tampoco está del todo a gusto en la banda como puede ser Robin que le pasó ahora mismo con Crocodile como Nami con Arlong o ahora mismo Yamato con Kaido también hemos visto que tiene un estilo de pelea bastante peculiar con la maza y yo creo que finalizando todos estos puntos se puede hacer una pequeña valoración por lo que he analizado yo en este análisis le veo unas posibilidades de que se una a la banda bastante bastante grandes pero hay un pequeño detalle y es que si por ejemplo no tiene una buena función en la banda o al final pasa cualquier otra cosa como por ejemplo que no le pongan el sombrero y se lo pongan a carro seguramente se vaya todo al traste y se ha quedado uniendo Carrot o sea y lo mismo con Carrot si Yamato le ponen el sombrero es decir si pasa algo de esto se irá para afuera la otra opción completamente por lo cual ya digo que este tema es muy complicado y muy difícil de hacer ya sabéis que voy a hacer también el mismo análisis con Carrot el cual ya tengo preparadísimo tengo puntos a favor y tengo puntos en contra y vamos a analizar cual de las dos tiene más posibilidades de unirse bajo mi punto de vista y nada más gente muchas gracias por ver el vídeo agradecería muchísimo que si te ha gustado dejaras un like y sobre todo que te suscribas que estamos cerca de los 300 ya la verdad que estáis apoyando muy bien el canal y de corazón os digo que gracias así que si quieres ver más vídeos míos te los dejo por aquí para que le eches un vistazo a más vídeos y si te quieres suscribir para que no tengas que bajar te dejo por aquí el botón del canal tú le das te suscribes y todos contentos y nada más gente un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo